La Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas informó que finalizaron el proyecto por contratación para la colocación de carpeta asfáltica en el camino en el distrito de Changuina. Las obras tuvieron una inversión de 58 millones 754 mil colones, se intervinieron 200 metros en la cuesta del Mango y 250 metros en la cuesta del antiguo Tajo de Changuina. Esa es una muy buena noticia para los vecinos de este distrito, pues esta es una ruta que se utiliza mucho para trasladar productos y demás y que no estaba en buenas condiciones. Además era en lastre, ahora que está asfaltada pues el tránsito será de una mejor manera.